Bienvenido a una reacción más con Manuel Medina, para mí es un placer llevarle el contenido del día de hoy. Vamos a estar reaccionando a Chelocha Habla, Rochi RD con sin freno. Me imagino que esta es la respuesta, la respuesta a esa tiradera que hizo Chelocha, que para mí, en lo personal, estuvo muy malo y no fue una tiradera. Para mí fue un dembow que Chelocha quiso sacar para pegarse. La verdad hay que decirla. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? ¿No fue un dembow para Chelocha para pegarse? Díganme ustedes, díganme ustedes. Ay, Dios mío, Dios mío. No fue una tiradera, pero primero suscríbase, activa la campanita, vamos allá, actívense, vamos llevándome allá a la luna. Vamos allá, Chelocha, señores, Chelocha. Repito, Rochi RD con sin freno. Para mí una respuesta a Chelocha. Vamos a ver, vamos a ver, señores, director. Ahí está Brea Fran, locutor de aquí de la República Dominicana, que estaba, ha estado envuelto en el movimiento urbano desde sus inicios. Brea Fran, hay que dársela, de verdad que sí. Dale allá, Brea. Habla, Chelo, habla. En cabina, que tú ha dicho, ese pan escribe, que tú dices, que te escribió rápido. Eh, Rochi, ¿eh? Sí, tú dime. Rochi, Rochi, cuando hicimos el tema. Ahí está Brea Fran preguntándole. Ahí está Brea Fran preguntándole a Rochi sobre un artista que él creía, ¿verdad? Que la tiene. Que la tiene, que la pone. Vamos a ver, Chelo. Estábamos nosotros. ¿Es verdad? Sí, sí, es un ejemplo. Repito. Ese pan escribe, que tú dices, que te escribió rápido. Eh, Rochi, 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 cuando hicimos el tema, es un tipo que se planta como nos plantábamos nosotros. ¿Es verdad? Sí, sí, es un ejemplo. Ahí está Chelo dándose a Rochi y diciendo que sí, que Rochi la tiene. Y eso no es nada, ¿eh? Parece que ellos van a usar este corte aquí de estrategia para acabar con Chelo Chá. Pero eso no es nada que te la den porque un artista reconozca la realidad del otro, ¿no? Eso es lo bueno del otro, eso no importa, ¿eh? Vamos a ver. Escribe con concepto, ellos casi no se usan. Y eso es lo único que yo he visto por ahora. Dale, Sinfreno, vamos a ver, métela, 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 métela. Sinfreno se me parece un poco al hincho. Si no saben quién es el hincho, vayan, búsquenlo allá. Un rapero español, se me parece un poco al hincho la voz de Sinfreno. Y un poquito también a Mandrake. Mandrake es muy duro rapeando y cuidado, ¿eh? Uno de los raperos más duros es Mandrake. Pone de un primo que te manda abrigo. Ahora se está creyendo un moreno de los migos. Inventa con todo el mundo, menos conmigo. En los minas y en los frailes, él tiene pila de enemigos. Pa' que te guayas. ¡Cablo! Oigan ese instrumental. Pa' que te endroguen y te demayas. Eche los panzas, tú eres un niño. Usted no ha salido a la calle. El alcalde me dio luz. Muy duro, muy duro, muy duro. Ahí hay un instrumental de tiradera. Chelo, chelo, chelo. Agárrala, chelo, chelo. Óyela ahí. Te matiste de Goyi que te tire pa' los Zama con un bloc pa' que no boye. Sácate las ñemas de Avelino de la boca. Le faltaste a Palina, ahora toma lo que te toca. Tuviste que bajar donde Nico y mamá te hiciste en tendencia. Fue porque la cabra mencionaste. Y tú eres alzame en los videos si tú nunca das un tiro. Esto es una tiradera directa pa' Chelo Chá. Directa, bien. Está hablando de él. Está hablando de cosas de él. No como Chelo Chá cuando le tiró a Roche. No, no, no. Chelo, chelo. Esto es una tiradera. Ponte pa' eso. Esto es una tiradera dura, 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 dura. La que tú hiciste... No, no, no. La que tú hiciste, Chelo. Mira, mira, mira. La tiradera a Roche que tú lo hiciste. No lo sé, Rick. Parece falso. Dice él que no está en ningún sitio, que no aparece. No le están dando promo, no le están dando mention en ninguna parte. Chelo, que tú estás abatido, estás escondido. Chelo Chá, ¿qué es lo que pasa? Dime. Ahí está la guagua, los muchachos, el callejero. En ese tiempo era por Monkey, el mega divo. Chelo, poquín, chá. El papá de lo abatido. Ni la vieja ni la nueva de Herrera, tú lo apoyaste. Tiene una mansión, pero te faltan los trates. Tú sí que lo haces fácil, quieres venir a recortarte. Dice que tiene una mansión demasiado grande, pero dentro está vacía. Dice sin freno, Chelo. La tiene grande, pero adentro está vacía. Le falta meterlo en los trates. Dijen que tu cadena no llega ni a 10 kilates. Después de esta camisa, de golpe que yo le traje en la morgue. Te van a conocer por los tatuajes. Y oye, cuídate en Herrera por la noche. Que ando con los gotes, vio, montamos un coche. Tú estás loco, mamá, huevo, moca, estamos en turbulencia. Aquí dejamos a la gente en emergencia. Plántate conmigo, que llame y me pasan la batuta. ¿Qué le ha parecido hasta el momento? Sin freno, rapeando, tirándole a Roche. Déjenme saber, ¿qué le ha parecido hasta el momento? Yo lo sé. Tú dime. Me parece que Roche no va a tirar. Me parece que la canción solamente va a ser de Sin Freno. Roche está ahí haciendo la pantalla, como apadrinándolo. Y es hasta el momento, porque ya va muy adelantada. Y no he visto ninguna reacción de Roche. No he visto ninguna reacción de Roche. Vamos a seguir, vamos a seguir. Lo que dije, Roche no le va a tirar. Ahí está, padrinando a Sin Freno. Hablando, diciendo dos o tres cositas, pero él no va a tirar. Me parece una estrategia buena, porque lo que tiró Chelo Chá, de verdad, no merece. Lo que tiró Chelo Chá, lo que le tiró a Roche, no merece que Roche le responda. La verdad hay que decirla. Porque lo que tiró Chelo Chá, definitivamente, señor. No lo sé, Rick, parece falso. Ahí está, como le dije, Sin Freno. Y dice que está dispuesto a coger la batuta con Chelo Chá, que no se rebaja. No, 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 no. Ya, ahora, Sin Freno. Sin Freno. Ay, pero qué frecu es Roche. Roche, déjate frecura. Sin Freno es el de la Zavache. Le pasó la batuta, tú tenés que ser sin freno. Sin Freno, sin Freno. Él tiene que desmontar, porque él la tiene en la frente. Fue al Isabel Itero Al Nata Record Sigan la página El movimiento paralelo 89 Music Tienen que dar la vaina Negrete Game Over La profa Ahí está Rochi RD, señores En el barrio Sin freno No hay que hablar con Mapo Diesel No hay demora La verdad hay que decirles Esta es una tiradera Esta es una tiradera de verdad Porque lo que hizo Chelo Cha para mí Tirando la Rochi No, 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 Chelo Cha Usted se montó un dembow Que está bueno Porque la verdad que si Usted se montó un dembow que está bueno Pero eso no era una tiradera de que a Rochi Eso estaba demasiado flojo Demasiado flojo Así que, ¿qué opinan ustedes De esta tiradera de sin freno Para Chelo Cha? ¿Creen ustedes que Chelo Cha Debe responder para atrás? Déjémoslo saber en los comentarios Yo no sé Tú dime Porque lo de Chelo Cha La verdad que No lo sé, Rick Parece falso Y con esa tiradera tan mala Que le tiró a Rochi No va a conseguir más que Un apartamento Ay, Dios mío Suscríbase, activa la campanita Dele me gusta Ayúdenme a llegar allá a la luna Para mí es un placer llevar el contenido En el día de hoy Nos vemos en una próxima entrega Bye, bye Bye, bye B B Gracias.